Arturo asegura que estudiar lo aleja de su sueño de ser cantante, pero su papá Juan no está dispuesto a permitir que abandone la escuela. Mi hijo es un parásito, asegura él. Acércate a Rocío y sigue esta historia lunes a viernes, cinco y media de la tarde, por supuesto, hasta K1.